Está hablando el gobernador Schiaretti, creo que ya está en marcha un convenio con la Municipalidad de Córdoba. Poneme a ver, por favor, dale. De Asuntos Sociales de la Municipalidad, querido Presidente de Vialidad Provincial, Daniel Rey, Secretario de Desarrollo Urbano, amigas y amigos de esta barriada que componen la zona este, que están a la vera de Bajada de Piedra, del Camino Chacala-Merced, representantes de organizaciones no gubernamentales, centros vecinales, la verdad que estoy muy contento hoy, estoy muy contento porque por fin vamos a poder hacer esta obra que ustedes están esperando hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que ustedes la están esperando y que la planteaban, yo debo destacar que tanto Alejandra Vigo, como Raúl Lacaba, como Ana Papa, siempre insistieron para que se haga esta obra, siempre lo plantearon, igual que los vecinos, siempre me lo plantearon, dale Raúl. Y digo, estoy contento que hoy la podamos hacer porque es una obra que bien señalaba Martín, pasa por distintas jurisdicciones y la provincia sola no la podía hacer, la provincia sola no la podía hacer porque toca zonas urbanas de la ciudad de Córdoba, casi de la ciudad de Córdoba, toca lo que es un camino provincial y toca también lo que es otra avenida urbana de Córdoba que se junta con la de Malvin. Precisábamos, sí o sí, que participara el municipio. Y la verdad que ahora, con Martín a cargo del municipio, es que rápidamente nos pusimos de acuerdo y la obra se pone en marcha. Rápidamente acordamos, ¿por qué? Porque hay un intendente que al igual que el gobierno provincial, quiere la justicia social y quiere la vida digna para todas las familias cordobesas, quiere la vida digna para todas las barriadas de esta bendita ciudad de Córdoba. Y por eso nos pusimos de acuerdo y fíjense que esta obra paga una parte de la provincia y otra parte la paga el municipio. Es una obra de 416 millones de pesos, la provincia paga el 60%, que es el tramo provincial. Y el municipio paga el 40%, o sea, la provincia paga 250 millones de pesos y el municipio 166 millones de pesos. Son más de 10 kilómetros. Y esta es la manera de hacer las cosas, hacerlos conjuntos, más allá de quien llame a licitación, quien presente el proyecto, que lo importante es que sea en conjunto y que se haga. Tengo entendido, Presidente Belía, que mañana sale publicada la licitación, ¿no? Mañana sale publicada la licitación, ya, de la obra. Bueno, esto es lo que está anunciando ahí el gobernador, importante anuncio de un viejísimo, como decía el gobernador, viejísimo pedido, ese camino no da más, no da más. Bueno, el camino a Chácara a la Merced es una combinación entre municipalidad y gobierno de la provincia para la realización de esta ruta. En realidad es una parte que es ruta provincial 201, así se llama. Ese es U-201. Es una ruta de la provincia de Córdoba que entra, obviamente, en el égido urbano, entonces se coparticipa, de alguna manera, entre municipalidad y provincia. Bueno.